Estamos en la tónica sobrenatural. Jesus, Jesus, ¿estás ahí? Sí, la hora. Jesus, hola Jesus. ¿Para dónde vamos, Jesus? Hoy toca Slam Poetry. Hoy vamos al Slam Poetry. ¿Yo les dije? ¿Número de Slam Poetry? Vaya yo a saber, es el de mayo. Al Slam Poetry de mayo. Al Slam Poetry de mayo. Y nos vamos a encontrar con Erika. Y demás personas importantes de la parándula de Slam Poetry. Siempre son los mismos. No, no, siempre va a crecer un poquito más. El del año pasado fue... Fue en otro lado, este... Fue en otro lado, pero a mí se me olvidó grabar y... Este fue en un lado mejor. Sin publicidad. Oh, bello, todo. Aquí. Arede. De la lluvia. Y vamos a ir en el magnífico Trasbarca. Por fin vamos a viajar en el Trasbarca. Y les mostraré cómo es el Trasbarca. Oh, cuando me vaya a casar, el padre dirá... ¡Varga, Varga, Varga! ¡Varga, Varga! Oh, ahí va la buseta que nos llevó. ¡Adiós, buseta! Hoy no nos vinimos en Trasbarca, tampoco pudimos. No pudimos irnos en Trasbarca. Estaba muy difícil la cuestión. Pero esto es la Bracamonte. Con Lara. Con Lara. Y la verdad no sé dónde cuernos es el coso, jaleo. Pero un pana me dijo que era por aquí. Y hay que estar pendiente porque de repente nos va a llegar un choro y se acabaron los videos de Según Ramiro. Entonces, grabamos por pedacitos. Esto está solo, mira. No se ve nadie en esta broma. Y estamos con el Slam Poetry con John. Ramiro. John, cuéntanos. Un Slammer oficial. Un Slammer oficial. El Slam Poetry es un movimiento de poesía moderno a nivel mundial. No es nuevo para nada. Pero lo retomamos, la gente es joven. Había un espacio que estaba haciendo mucha falta. Sobre todo las personas que están explorando ahorita de repente el arte, el escrito, pintura, música, fotografía, video. Pero en el tema en el que tú quieras aplicarlo, lo puedes aplicar. Ok. ¿Es un vicio el Slam? Es un vicio. Es una experiencia adictivamente peligrosa. Claro, pero es muy vicioso. Demasiado. Solo... Ok. Y eso es todo por ahora. Y muchas gracias, John. Estamos pendientes. Voy a ir grabando qué sale por ahí. Y este es Jesus en la oscuridad. Jesus, Jesus. ¿Estás ahí? No, para. No. ¿Le aparece así? Y esto es Jaleo, en donde se grabará el Slam Poetry. Es la edición de mayo. Y bueno. Oh, qué bello, qué bello dibujito. Dibujito, tú dibujo. Bello, bello. Dibujito, bello. Bello dibujo. ¿Tienen del Slam? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Eso va a salir de internet. Mucha. Muy bien. Me criaron para obedecer a mis padres y al Estado. Pero como tuve educación, por eso no lo hago. Estudio sin descanso para tener futuro. Lo hice con los cifrinos gracias a una beca. Para no terminar echando plomo con la guerrilla en una selva. Soy una persona seria y disciplinada. Son mis rasgos. Pero me pierdo por tres días mientras acabo el trapo. Soy un esclavo de lo que quiero. La libertad es la mujer que amo. Por eso me fajo tanto trabajando. Algunos piensan que no duermo. La quise tocarla, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Y de que fuera un pago para sostener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando. Luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo era lejos de mí. Por eso en mi sueño, cuando la recuerdo triste, voy a encontrar el río para ver si el río se fue marchando. No consuman droga muchachos Lo peor de todo es que tomamos pura agua No consuman droga muchachos